Y hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día Gente, hoy vamos a comenzar con Rhyme, gente este juego promete, la verdad promete mucho Yo lo estuve jugando un poquitillo a ver para configurar los juegos, los gráficos y toda la cuestión de dentro del juego Para que cuando grabe no se me trabe y no se me explote la compu Entonces estoy jugando un poco y gente, se los recomiendo por mil, descarguenlo, está gratis en la Epic Store Y nada, o sea, descarguenlo Descarguenlo gente, así que ya saben, por favor si les gusta denle like, suscríbanse, compartan, hagan todo lo que ustedes saben hacer Y nada gente, lo más seguro de este juego, yo sé que yo digo, si voy a subirlo todo el juego, voy a subirlo completo No, pero este juego, o sea, es increíble, o sea, hasta la presentación, vean la presentación, o sea Empezamos, empezamos, y yo tengo que ponerme los catcos porque se me habían olvidado Vamos a bajarle un poco el volumen para que no se escuche Este juego lo vamos a estar jugando con Mando, con Mando, Mando de L-Box Por aquello Vamos a estar jugando con Mando, ok, esto se puede saltar bien Ok, vamos a poner partida nueva Eh, sí Y, nueva partida Esto se lo describió a tu, sí, ajá Sí, ya, como se había dicho, ya Téngame en paciencia Todo está grabando bien, audio bien Todo bien, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro Sí gente, esos videos van a tratar, voy a tratar de no cortarlos tanto Voy a tratar de que fluya Como, 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 pajarito en vuelo Ok Esto yo sí lo vi O sea, la presentación La música, gente, la música Me emociona, me emociona Porque es un juego que, o sea Es indie, o sea Muy poca gente lo conoce O sea, vea, vea No sé, no sé, gente O sea, yo no sé A mí Mucha gente me ha preguntado el por qué yo empecé a hacer videos Y el por qué si Porque mis amigos Muchos que me conocen Sí, siempre me han gustado los juegos Y siempre me han gustado los videojuegos y todo Pero, oiga Rhyme ¡Woo! Parece una película Parece una película Este juego Es que visualmente es muy lindo Visualmente es No sé Nosotros somos él Yo no sé Actualmente No sé Si Rhyme Es el nombre de él Del mundo O de quién Ok Ya empezamos a jugar Empezamos a jugar Empezamos a jugar Ajá Ajá Ok, ahí está el volumen del micrófono Ok, ahí está el volumen del micrófono Al parecer ¿Cómo llegamos ahí? Ni puta idea No sé Ni me lo preguntan en ningún lado Porque no sé Ok, sí Vea ¿Qué él se está contando? Así que muchos amigos míos que me conocen de años Siempre me han preguntado que el porqué O sea, yo me animé a grabar gameplays del porqué Y o sea Yo siempre Desde toda la vida a mí siempre me han gustado los videojuegos Siempre, siempre, siempre Pero me gustan los videojuegos Como la De los tipos como este O sea A mí me gusta que el videojuego Me cuente una historia Me Me No sé A mí me gustan los videojuegos que parecen Como que si uno estuviese jugando una película Esa es la palabra Opa Esa es la palabra Como Pretende ser este Rhyme O sea No sé Pero Toda la música La Hasta el momento de la introducción Todo parece una película Y eso a mí es lo que me atrapa en un juego Me gustan también los juegos O sea Obviamente me gustan los juegos Que son como Como por ejemplo Call of Duty Fortnite Downless Que ahorita soy viceísimo con Downless Y o sea Sí pero Prefiero los juegos así Como el Assassin's Creed 1, el 2 y el 3 Esos tres juegos O como el Tomb Raider Precioso Esos juegos para mí No sé Son Delicho Pero sí gente Otra cosa que les quería contar Era que Que también Ya lo he dicho Muchos videos Y no Demasiados videos Los he dicho Pero Tengo amigos Que me dicen Madre pero Deje de subir videos Y no sé qué Si nadie lo ve Ni su mamá lo ve el video Y no sé qué Les vuelvo a repetir aquí Necios A mí no me importa Si el video lo ve Una, dos, tres, cuatro, cinco personas A mí lo que me importa Es que el video No, no, no A mí lo que me importa Es hacer lo que a mí me guste Y punto O sea Si a usted no le gustan los videos Que yo subo Pues Pues bien por usted Adiós Si está suscrito De suscríbase Y si no está suscrito De De Hágale Dele aire Como dicen aquí Y Ay Madre Calón de chanchito Yo quiero acariciar El chanchito Coman chanchitos Coman Calón de chanchito Bueno vamos a ver Qué vamos a hacer Porque Ni yo tengo Ni idea Qué hay que hacer Eh Ahí hay Ok Vamos a ver Qué es eso Azul Primero Así que gente Sea Para los que Me siguen preguntando Que este video Lo voy a dar de referencia Para los que me pregunten Se los voy a enviar A mi Opa A mi no me importa Si los videos míos Los ve gente o no O sea Simplemente Yo subo videos Cuando tengo tiempo Yo subo videos Cuando me siento bien Subiendo videos Y grabándolos Yo subo videos Cuando 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 quiero hacerlo A mi nadie Espérese Espérese A mi nadie me obliga A subir videos Yo no gano de esto Yo no vivo de esto O sea Hay youtubers Que viven de esto Yo no O sea Yo estoy en un Universidad Hay veces Que tengo tiempo Hay veces Que no Suéltelo Toma Toma Y Pítese Yo no tengo Todo el tiempo Del mundo Para poder subir Todos los videos Me gustaría Si Me encantaría Subir videos Todos los días Pero no puedo O sea Yo trato Hay videos Vean Hace poco Estuve viendo Un video De Willyrex No me maté Pendejo Hace poco Estuve viendo Un video De Willyrex Que el man Explicaba Como el empezó Y que el dice Que el empezó En el colegio Y subiendo Call of Duty Y Y los papás Ni siquiera Sabían Que él subía videos Ni siquiera Sabía Que era Que era Youtube Y nada Ok Ya llenamos Un chanchito Un chanchito Que es un lobito Aquí Por eso Que está diciendo Así que Los papás Ni siquiera Sabían Entonces Él A escondidas De los papás Porque los papás Dicen que Él tenía Una Xbox Y los papás Dicen que La Xbox Él Entre semanas No la podía Utilizar Solo fines de semana Entonces Él El fin de semana Se dedicaba A grabar Todos 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 Los videos De toda la semana O sea De los 5 días De la semana Para subir Un video Diario Entonces Uno dice O sea Que más 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 Tonto O sea Porque Uy ve ahí va O sea Uno dice Que más Más tonto Porque Como va a Desperdiciar Toda la juventud Y toda Todo el tiempo Él Entre El fin de semana Para Para grabar Videos Que literalmente No los veía Nadie Gente O sea Los veía 10 15 personas Cuando él empezó Y esas 10 Obviamente Youtube No era No está ahorita Como era antes O sea No podemos comparar En absoluto Lo que era Justo Como es ahorita Pero Él le decía O sea A él le gustaba jugar Y él decía Nada me cuesta Literal Nada me cuesta ¿Cómo subo ahí? Ah me tengo que tirar Me voy a matar Me voy a matar Sí me voy a matar ¿Me mato? No O sea Él decía Que nada le costaba A él Grabar los videos Porque igual Iba a jugar El fin de semana Y nada le costaba Grabar los videos Entonces Entonces lo que hacía Era grabarlos Grabar Diferentes partidas Eh Que le salían ¿Quién es él? Es una persona ¿Cómo subir? ¿Cómo subir? ¿Cómo subir? ¿Cómo subir? Espere Para agarrar la miniatura Porque yo creo que Quiero tener la miniatura Así como 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 él Tal vez así Ahí agarró la miniatura Ok Y siguiente Entonces él decía Pero a mí no me cuesta Conforme fue pasando el tiempo Literalmente Él dice que fue Él empezó a los 17 Como a los 18 años A los 18 años Él empezó a ver Que la gente le empezaba A gustar los videos de él Que había gente Que le decía Suba videos Bla 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 Me gustan los videos Toda la cuestión Y él Y él decía Está bien Si la gente le gusta Voy a seguir Voy a seguir ¿Cómo se llama? Subiendo videos O sea A pesar de que la gente La poca gente lo ve Voy a seguir subiendo Y así fue Duró dos años Hasta que YouTube Le empezó a pagar O sea Imagínense Imagínense Lo que fue Dos años Yo ya voy a cumplir Casi eso Pero A eso vengo gente A lo que ven Tengo es eso Si usted tiene Si usted quiere ser algo Vea por ejemplo Yo siempre amo La música Siempre me he amado La música Hasta ahorita Me estoy animando Por la misma vara De que Que me dirán Es que Que vergüenza Se van a burlar de mi Toda esa Olvídese eso O sea Yo sé que cuando uno Está en el cole En el cole O sea Siempre piensa Que va a ser La burla de todos Va a ser como Que vergüenza Va a ser Todo eso Pero no gente O sea Haga lo que usted Quiera hacer Si usted quiere bailar A pesar de que No tenga apoyo De su familia A pesar de lo que sea Baile Si usted quiere Cantar Cante Si usted quiere Aunque cante feo No importa Que la gente le diga Madre Usted si canta feo Pero si usted le gusta Cantar Cante Vale verga Lo que le diga A la gente O sea Si usted le gusta Dibujar Y dibuja feo Dibuje O sea La práctica Siempre lo he dicho La práctica Es el maestro El problema Es que nosotros Nunca nos animamos A explotar O a explorar O como No A explorar No A como se llama esto A A Tiene un nombre eso A Exponer Mejor dicho A exponer El talento Que nosotros tenemos ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar Prohibiéndonos De algo que nosotros Nos gusta hacer Por gente que La verdad No está haciendo Lo que a ellos Tal vez les guste Y si la persona Que le está diciendo eso Que le está diciendo Madre Pero deje de hacer eso Usted no sirve para eso No cante No sé qué Esa persona Uno O sea Tiene O demasiado Poca autoestima Para empezar A A Tratar De que De que otros Dejen de hacer Lo que les gusta O simplemente Esa persona Es tóxica Y aléjese Sobre todas las cosas De ese tipo De personas O sea Yo siempre lo he dicho Yo Yo El grupo de amigos Que tengo A pesar de que Si somos muy amigos No todos Mis amigos Me apoyan No todos O sea Yo no apoyo A mis amigos Es que mis amigos Me digan Ey maigabo Grabamos un video Para su canal O que O que me digan Ay maigabo Vi su video Y no sé qué Uy ¿Qué es eso? ¿Otra vez está ahí? What the fuck Ok ¿Y aquí qué? Aquí está Así entonces O sea A lo que vengo Es eso gente Si a ustedes No les gusta Ay no Tengo que bajar Si a ustedes Si ustedes tienen amigos Que a pesar de ser Sus amigos No lo apoyen Y todo O sea No estoy diciendo Que los dejen De sus amigos Porque no O sea Está bien Que a sus amigos No les gusta Lo que usted hace O que O que se sienten No sé Con vergüenza Porque están con alguien Que hace algo Que mucha gente Dice que Que es ridículo Lo entiendo Pero si esas personas Se alejan Solas No siga atrás de ellas O sea Adiós Bien Y adiós Siguiente O sea Yo siempre lo he dicho O sea Me encantaría Tener un grupo de amigos Que oyen Que vacilemos Que vengan a mi casa Y digamos Madre grabamos un video Vamos Y que el video Sea divertido Como el video Que subí hace poco Hace poco Hace un montón Fue Mejor dicho De los retos De cultura general Ese video O sea Yo O sea Perdí Sufrí grabándolo La verdad es que sí Pero Pero ustedes no saben Lo que yo me divertí Editándolo Y todo O sea A pesar de que fue un trabajo Súper grande La edición de ese video Pero o sea Esos videos valen la pena Y en 7 20 30 años Voy a ver ese video Y yo voy a decir Madre que buen video Entonces eso gente O sea No se desanimen No se agüeven Hagan lo que les gusta A pesar de que nos apoyo No Simplemente Háganlo Dedíquenle todo su esfuerzo Y háganlo con pasión Y con amor Como dice William Porque es cierto O sea Si usted está haciendo Algo obligado Porque no se Lo están obligando a hacerlo Como por ejemplo Que su papá Lo meta a un equipo De fútbol Y usted no Le gusta el fútbol O sea Opa Guau Guau Un huevito Guau 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 O sea No se de que trata Este juego No se si es de aventura De que De que Acción Bueno Acción no creo que sea Pero no se La verdad De que trata Porque estoy enamorado De la música O sea Quien es el 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 productor musical De este juego Entonces si gente O sea A eso Me refiero Le vuelvo a repetir A la gente Que me está diciendo Que deje de hacer videos Y que todo O sea No lo voy a dejar de hacer A mi me gusta A pesar de que no tengo tiempo Y a pesar de que no soy constante Y todo Y a pesar de que nadie los ve A mi A mi no me A mi me gusta Simplemente me sigo gustando Y no lo voy a dejar de hacer Porque Alguien me lo digo O sea Simplemente no Más bien Entre me digan más Que no lo haga Más lo voy a Seguir haciendo Así que No sean necios O sea Y si no Y si es Y si es uno de mis amigos Si me conoce en persona Si me conoce en persona Y es amigo mío Se considera amigo mío Y no le gustan mis videos Simplemente Reservese sus comentarios Por Por Porque Si es Si es cansado De estar escuchando La misma cosa Siempre La misma Hablada De por ¿Por qué Hace videos Si nadie los ve? ¿Por qué? ¿A usted qué le importa Si alguien los ve o no? O sea Ya O sea Deje de vivir Viva y deje de vivir Corra 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 Porque eso Me imagino que tiene No Por eso no Corra Ok Y Salte Ok Ok Espero que me estén Escuchando bien Porque yo tengo El micrófono aquí Pero Es que no quiero Que se vean la cámara Ahí Ahí Yo creo que ahí Se escucha un poquito Mejor O sea ¿Qué es ese lobo? Tóquelo Gráficamente Es precioso O sea Yo entiendo O sea No sé O sea Gente Gente Aquí lo vamos a dejar Por el video de hoy El capítulo de hoy Este video Lo voy a grabar O sea Voy a grabar hoy Porque me voy de viaje Este fin de semana Hoy estamos Hoy estamos Viernes 31 de mayo Me voy de viaje Este fin de semana Entonces tengo que dejar Bueno voy a dejar listos Tres videos Voy a ver si puedo más De Rhyme Entonces Este fin de semana Todos estos fines de semana Va a salir la saga de Rhyme Para que sepan Entonces voy a grabar Hoy ya Voy a grabar Los 4, 5, 6 Los videos que me salgan De Rhyme Por si me ven con la misma camisa Si me ven con el mismo todo Los voy a grabar hoy Pero Vamos a despedir La primera parte De Rhyme Por el día de hoy Es que no ve que paisaje No ve que el cielo Gente vea el cielo Así que Gente vamos a despedirnos Por el video de hoy Ya saben Pueden darle like Suscribirse Si les gustan los videos Si les está gustando Si les gusta el video La serie Ya saben que mañana Van a tener otro video Y pasa mañana otro Y pasa mañana otro Así que nada gente Espero que les haya gustado Mucho el video Ya saben Suscríbanse Denle like Síganme en todas mis redes Aquí arriba están Todas mis redes Este es mi No ¿Cómo es? Este es mi Instagram Este es mi Instagram principal Y este es mi Instagram De la página Ahí subo cualquier Este Para los que no sepan Que es lo que hago En Gamoga Instagram Este es mi Finsta Por si no saben Quien es un Finsta Ahí subo cualquier Estupidez Vayan 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 Fíjense Pon luz Que venga Monca Ahí está el icono De canal Y ahí va a aparecer Y este es mi Instagram Personal Ahí subo fotos mías Facebook y Twitter La verdad Casi lo tengo muerto Twitter Más que Facebook Y mi canal de YouTube Que está por allá en la esquina Y esto A la verga Así que nada gente Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Ya saben Cuídense Pura vida Chao Pura vida Pura vida Pura vida